¿Cómo puede la humanidad tratar el planeta de esta manera? ¿Cuál es el propósito de desplazarse en su superficie? ¿Podemos lograr algo más? ¿Cómo descubrir la mejor manera de desplazarse? Ahora cuando hemos creado un nuevo enfoque, motivación, diseño. Hemos reunido un equipo de conductores profesionales para ponerlo a prueba en la pista de Bednary. Hasta el límite. Solaris Urbino 15L es un autobús totalmente eléctrico que cumple con los requisitos de la homologación de clase 1 y 2. Con un potente motor eléctrico con una tecnología extremadamente eficiente de carburo de silicio, que proporciona una eficiencia sin precedentes y seguridad. Con el sistema de cámaras Mirror Ride que proporciona una visión completa de la situación en la carretera en todas las condiciones climáticas. Con un motor increíblemente silencioso y una multitud de comodidades que diseñamos con mucho cuidado. Probamos. Mejoramos. 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 Mejora. 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 Gracias.